Vamos Cuando usted llegue esta noche, cántale una canción que dice ¡Vamos! Cuando nos salamos Cuando nos salamos Vamos Discutimos, te llamo Discutimos, te llamo No es tan seria, no te lo hago, estoy llamo Vamos 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 Te llamo, te llamo No nos salemos, te llamo Pero jamás No hay más Como es que tú disfrutas Yo no puedo revolucionar De los ritmos que me gustan más Peleamos No nos salemos No nos salemos No nos salemos No hay más No hay más Como es que tú disfrutas Yo no te dejo que tú tienes el truquito ahí No, si nos mantenemos en el pecho y el mismo pan A veces yo no entiendo de verdad cuál es tu plan Si somos dos personas diferentes Y no sé cómo sucedió Amigo, nunca como tú, papi No hay otros como yo No Cuando no me tienen en la casa te altera Si no me sientes cerca te desespera Es que me da una tanda la noche entera Pero llego, te beso y hacemos fila de loquera Y yo no le doy lo que yo Si no me sientes cerca te desespera Y yo no te dejo que tú tienes el truquito que me gustan La nena, tranquilícese, que la calle a nadie le hace Yo solo tengo voz pa' usted La nena, no preocupa, que la nena, tranquilícese Que la calle con nadie le dice Que yo con nadie andé Ay, no me chula, yo estoy puesto pa' usted Peleamos, nos arreglamos Lo mantenemos en esa, pero nos arreglamos Por más que tú discutas Yo no te dejo que tú tienes los trucitos que me gustan, mami De verdad esta canción yo la quiero hacer con todas las amigas, mami, que están aquí de mao Yo quiero que ustedes canten conmigo Oye, ¿cómo dice? Sé, lo sé Quieres a la palabra, no me alegra Ay, no lo sé, te digo qué ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Bésame la boca aquí, aquí Quítate la ropa encima de mí Después si te cambiamos de arriba de ti Haciendo que el amor como a ti Y si tú quieres sentirme, yo quiero sentirme ¡Vamos a pasarla! Quiero estirar mis sentidos, aumenta mis latidos Cuando te sentí en tu piel ¡Vamos! ¡Mamá, mami! ¡Pero mami, ven y mami, vámonos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Bésame la boca aquí Mira y así Bítate la ropa encima de mí Después si te cambiamos de arriba de ti ¿Cómo dice? Haciendo que el amor no me gusta a ti Pero tú sabes qué Cuando le tengo a la soledad Si yo nací solo Y me amenazas que te vas ¿Cómo dice? ¡Uh! Y si tú quieres que me vas a desplorar Y si tú quieres que no te lo voy a dar ¡Vamos! Porque te sentí con mi amor La mujer no me gusta a ti La mujer no me gusta a ti ¡Vamos! Y si tú quieres que no te lo voy a dar ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rompeando Me olvida, voy a vivir ¡Si tú no estás! Bueno, voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rompeando Yo sigo rompe la vida ¡Vamos! La mujer te dijo Que la que se fue hace falta a ti Mientras lo que no vayas Y que pierda el juego Pero crea que son de esos Que se quedan siempre esperando Para el suaviento Que vuelva de nuevo ¡No, no! Si tú quieres que necesite Yo no soy un sufriento Ya soy funeraria Pa' guardar el sitio muerto Ay, no te sorprendas Si te dicen que me asuelto El trío más rula Y Nicky Young Y a Bob Law Y de la que toma Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rompeando Mi vida voy a vivir ¿Cómo dices? Si tú no estás Yo no me voy a marcar por ti Paso mi vida gozando Ahora con otra yo soy más feliz En esta notara soy más feliz En esta notara ando más feliz Sin ti ¿Dónde? En el área